No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo pedí amor de mis sabores. Bienvenidos hoy aquí, pregonera, señor alcalde, párroco del municipio. Llegan un año más las fiestas de la Candelaria, parece que fue ayer y ya tenemos en el 2016. Apenas 20 días hemos dejado los turrones, las peladillas, las navidades, ya estamos en Candelaria y creo que a un pasito estamos en los carnavales. Bueno, como no, desde la Comisión de Fiestas, primeramente agradecer a todos aquellos que han querido participar, colaborar, ponerse granito de arena en estas fiestas de la Candelaria 2016. Un programa que, como bien saben todos, hemos arrancado ya con algún torneo, como eso es el Selenvite o el torneo del Magén, torneo deportivo, pero hoy sí es el pelitorio de salida a lo que son estas fiestas de la Candelaria 2016, a cargo de este pregón. Espero que desde el día de hoy, hasta que terminen las fiestas, pues nos veamos todos participando en nuestras tradiciones, como puede ser la fritura, el próximo día 2, como no, en Nuestra Señora de la Candelaria, San Blas el día 3, y así, y sin fin de actividades para los pequeños, para los mayores, que todos podamos disfrutar de ellas. Yo, sin más, ya doy paso al señor alcalde y espero que disfrutemos todos y nos veamos todos en estas fiestas de la Candelaria. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches a todos, pregonera, aramita, delgado, morín. Quiero darte las gracias en nombre de todos los ciudadanos, de la corporación y también en el mío propio, por aceptar el encargo que se te hizo de que confesionaras el pregón de las fiestas de la Candelaria 2016. Cuando te llamé, creo que a principios de diciembre, no tenía ninguna duda en que ibas a aceptar, ¿no?, el hoy estar aquí con tus vecinos, con tu familia, con mucha gente que te conoce, creo que todos te conocemos, tal vez los más jóvenes un poco menos, pero reitero agradecidos todos de que hoy estés aquí, que te hayas trasladado desde Tenerife, donde tienes tu residencia y puedas estar hoy aquí con nosotros y contarnos tus vivencias, lo que te tocó vivir en este pueblo, en este municipio, hace ya bastantes años. Por lo tanto, reitero, en nombre de todos, muchas gracias. También quiero darle las gracias a Agustín, a Agustín Lazo, a nuestro párroco, por acompañarnos también en este acto y además, bueno, pues darle las gracias porque una vez más nos permitan, creo que este es el quinto año consecutivo, si no me pierdo, o el cuarto, en que el pregón de las fiestas de la Candelaria y San Blas lo podemos celebrar aquí en la Iglesia de la Candelaria, porque quiero recordar que antiguamente, pues aún siendo las fiestas de la Candelaria, en esta parte de lo que es el pueblo de Tía, los pregones solían celebrarse dentro de lo que es el casco de Tía, pero quiero recordar en algunas ocasiones en lo que es el Salón La Indiera, ¿no? Y por lo tanto, reitero, muchas gracias por permitirnos que podamos estar aquí para escuchar a la pregonera, que realmente es ella la protagonista de este acto. Y yo simplemente decirles, bueno, que comienzan estas fiestas de la Candelaria y San Blas 2016, que todos, me imagino, han tenido acceso a lo que es el programa de las fiestas, elaborado por la Comisión de Fiestas, por la Consejería de Festejo. Quiero darles las gracias a aquellas personas que han participado en la confesión de ese programa de fiestas. También lo quiero hacer con Juan Ángel, una vez más. Yo siempre que puedo y tengo la ocasión de hacerlo, pues felicito a Juan Ángel por el gran trabajo que hace en lo que es el Departamento de Festejo, no solamente con las fiestas de la Candelaria, sino con todas las fiestas que celebramos en cada uno de los pueblos del municipio. Bueno, yo sería feliz si todos ustedes disfrutaran de las fiestas de la Candelaria. Espero que así sea. Ya el concejal, en la introducción que ha hecho un poco, ha comentado los diferentes actos que vamos a tener y que se van a celebrar. Y espero, reitero, que todos puedan disfrutar de esas fiestas. Yo, como alcalde, en nombre de la corporación y en el mío propio, una vez más, bueno, pues agradecerles a todos, que participen, reitero, en todos y cada uno de los actos que vayan a tener o que se vayan a celebrar en los próximos días. Este acto que estamos celebrando hoy, probablemente, conjuntamente con lo que es la misa y la procesión del Día de la Candelaria y también del Día de San Blas, este acto que estamos celebrando, el del pregón, probablemente es uno de los actos más importantes cada año de las fiestas de la Candelaria. Termino, no les quiero cansar, porque sé que ustedes lo que desean es, reitero, escuchar a Aramita, escuchar lo que nos va a contar y seguramente va a ser lo que le tocó vivir, va a ser su experiencia y espero que todos al final, bueno, pues tengan la oportunidad que si no la han tenido de aquellos que llevan muchos años sin verla, pues de poder saludarla, que seguro que ella no va a negarse a que así sea, todo lo contrario. Aramita, muchas gracias en nombre de todos y disfruten de la fiesta. Gracias. Gracias. Excelentísimo señor alcalde, ilustre equipo corporativo, distinguidas autoridades, queridos vecinos, leer este pregón ante este auditorio en un acto tan solemne es para mí un honor. Quiero darle las gracias al señor alcalde, a su concejal de cultura, al coordinador de eventos por asignarme esta tarea, ofrecerles este pregón en las fiestas patronales de 2016 en honor de la Virgen de la Candelaria. ¿Que por qué acepté este compromiso? Simplemente porque tías en mi pueblo, donde nací y me crié y al que procuro venir cada vez que puedo y al que sigo ligada a través de mi familia y de los medios de comunicación. No hay presunción en este empeño, pues soy consciente de que muchos vecinos que me han precedido en esta labor lo han hecho de forma excelente. Pido disculpas por el atrevimiento y espero no aburrirlo. También creo que para escribir y leer un pregón no hay que ser necesariamente historiador, periodista, profesor, etc. Lo único que se requiere es llevar la vocación mariana en el corazón o haber nacido y vivido aquí. Tías y la Virgen de la Candelaria van indisolublemente unidos. Sé que hay jóvenes estudiosos que han investigado, manejado archivos, que han escrito mucho y muy bien sobre la transmisión oral y escrita que han podido encontrar para abordar este tema que forma parte de la memoria colectiva de Tías. Porque un pueblo sin memoria no podría conservar conocimientos ni transmitir formas de cultura de generación en generación ni sabríamos nada de nosotros mismos como realidad social, humana y cultural. Todo lo que un pueblo, en este caso Tías, ha creado a lo largo del tiempo forma parte de nuestro patrimonio cultural que para nosotros tiene un valor incalculable. Tías es sinónimo de una convivencia entre pueblos que se respetan y se reconocen. Hoy es una convivencia intercultural donde todos sus vecinos comparten pacíficamente el espacio aunque pertenezcan a distintas etnias y religiones. Cuando yo vivía aquí, la fe constituía un pilar básico en la vida de la comunidad. Y a los sacerdotes, primero don José Quintero y más tarde don Luis Marrero, que son los que yo conocí, se les recibían los hogares como a uno más. Al aproximarse las fiestas, los fieles acudían al templo llevando flores para cumplir las promesas hechas a la Virgen y para participar luego en la misa solemne concelebrada por la mayor parte de los sacerdotes de la isla. El fervor de los fieles, los acordes del órgano y los cánticos ensalzaban el acto solemne. Al final de la misma se sacaba la Virgen procesión acompañada por los fieles y la banda de música. A esta función solemne acudía la gente luciendo sus mejores galas porque solo se estrenaba en Candelaria y en Semana Santa si se podía. Las costureras no daban abasto, confesionando las ropas que se estrenaban en estos días. Había varias, la mía y la de mi familia era Mariquita Cruz. Recuerdo que ese día la iglesia se hacía pequeña y las chicas del coro teníamos que ser puntuales para subir a cantar con benigno el organista. Cantábamos en latín la misa del padre Gorostidi y un repertorio de cantos gregorianos que él y don José nos habían ensayado. Las notas musicales que invadían la iglesia lograban emocionar a muchos asistentes. Desde el coro se veía a muchas señoras limpiarse una furtiva lágrima. Era emocionante. Siempre, al explicar a mis alumnos de bachillerato las leyendas de Becker, concretamente la de Maese Pérez, el organista, cuyo protagonista desempeñaba el mismo papel que Benigno, les ponía como ejemplo este recuerdo de mi juventud y así le hacía mi particular homenaje. Siempre lo admiré. Él conseguía con su música poner el broche de oro en cualquier celebración religiosa extraordinaria que culminaba en la fiesta de la Candelaria y San Blas. Asimismo, lo felicito, no sé si está presente, por haber inculcado la pasión por la música a sus hijos y posiblemente a muchos jóvenes del pueblo. El día 2 de febrero celebramos la festividad de la Virgen. Ella ha sido la integradora de los distintos pagos del municipio. ¿No han pensado alguna vez en la perfecta ubicación del templo? Ella aquí arriba protegiendo a su pueblo. Y nosotros subiendo a venerarla y a postrarnos ante su altar en esta iglesia cuyo cálido interior invita a la oración y al recogimiento. Espero que no sientan fríos esta noche. La Virgen, rodeada de candelas encendidas, proyecta un ambiente lumínico y agradable. Finalizada la celebración religiosa, los vecinos regresaban a sus casas a almorzar, rodeados de sus familiares. Y por la tarde a pasear al centro, a la carretera, que lucían galanadas con banderines y cintas de colores. A veces se celebraban carreras de saco o gincanas. La diversión estaba garantizada. Más tarde acudíamos al cine. Un lujo, pues contábamos con dos salas, una privada y otra parroquial. Con lo cual, podíamos elegir entre una del oeste o Manolo Escobar o otra de Marisol o Rocío Durcan. Al calor de la iglesia y de la Virgen, se crearía más adelante el grupo de teatro. Primero, se representaban autos sacramentales en el atrio de la iglesia, con temática navideña. El nacimiento de Cristo, la adoración de los magos, la huida a Egipto. El 3 de febrero, tenemos la celebración de San Blas, médico y obispo croata, protector de las afecciones de garganta, a partir de un milagro que realizó al salvar la vida de un niño que se asfixiaba después de clavársela una espina en la garganta. Por tanto, también es el patrono de los otorrinos. Siempre me llamó la atención cuando el sacerdote, al finalizar la misa, repartía un cordoncito para protegernos de las enfermedades de la garganta. Y luego, en la sacristía, se formaba una cola para pedir otros cordoncitos para los familiares enfermos. Termina febrero, con los carnavales. Estos, en mi época, eran rudimentarios, casi inexistentes, ya que el obispo de Las Palmas, Monseñor Pildain Sapien, los había prohibido. A finales de marzo o principio de abril, celebrábamos la Semana Santa. Celebramos, perdón. Me impactaba entrar en la iglesia y ver las imágenes cubiertas de paños morados, sobrias, que creaban un ambiente triste y misterioso. No tañían las campanas, solo sonaba un ruido atronador producido por la carraca. Se pretendía crear un ambiente propicio para llevarnos al triunfo de Cristo sobre la muerte, el domingo de resurrección, en el que se recuperaba nuevamente la vida con el tañerre de las campanas y los bailes de la sociedad. Venían varias orquestas a tocar. Artiles, hijo, miembro de uno de ellas, se convirtió en uno más del pueblo y permitía que algunos espontáneos se subieran al escenario a cantar. ¿Quién le iba a decir a Artiles que estaba inventando casi el karaoke? Llega mayo, el mes de las flores y de la celebración de las novenas a la Virgen. ¿Cómo olvidarlo? Mi mente está repleta de recuerdos de mi infancia y de la adolescencia en torno a ella. A veces me dormía en la sacristía y me despertaba para recitarlo. El mes era un auténtico maratón, rezos de rosario, ensayos de poemas que culminaban con la recitación de los mismos ante el altar de la Virgen. En las novenas participaban todos los pueblos del municipio, compitiendo disimuladamente por ver quién lo hacía mejor. ¿Cuánto nos divertíamos? Las campanas con su repiqueteo nos llenaban de felicidad. La distancia que nos separaba del templo era grande, pero ahí radicaba lo mejor. No importaba subir la cuesta ni las piedritas que estropeaban los zapatos, puesto que por el camino le podíamos echar el ojo al chico que nos gustaba. Es decir, teníamos una oportunidad de oro para ligar. A veces incluso llevábamos una sandía que partíamos y nos la comíamos en un rincón de la plaza. Matilde Fonte seguro que se acuerda. En este punto es imprescindible mencionar a las personas que hicieron posible con su trabajo y su generosidad estas novenas. Don Bernardo Arroyo, su hermana Angelita, la familia al completo de Lázaro Martín y muchas vecinas del lugar de arriba que colaboraban en la limpieza de la iglesia, elaborando ramos de flores y decorando el altar que cada año era más hermoso que el anterior. Qué pena que en aquellos tiempos apenas se hacían fotos, pues eran auténticas obras dignas de figurar en cualquier libro de arte efímero. El altar mayor, engalanado para la ocasión, con sirios y maravillosas flores, creaban un ambiente de alegría y fervor mariano, y fervor mariano, pero los nervios contrarrestaban esa felicidad ante la posibilidad de equivocarte al recitar y le pedíamos a la Virgen que eso, por favor, no ocurriera. Nos vestían de angelitos y nos colocaban en el altar hasta el momento de recitar los versos. Citar a Lila, que año tras año nos ensayaba los poemas, a la señorita Rosa, una profesora de las Palmas que se implicó en las novenas desde que la destinaron a la escuela del pueblo, a mi hermana Juani que también las ayudaba. Seleccionaban, distribuían y hasta componían poemas. Sus fuentes eran inagotables como distintos eran los poemas. Un ejemplo, vamos a comenzar cuando se inicia este día a dedicarle este mayo a nuestra Virgen María. Mayo, 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 bienvenido sea con ramos de flores a la Virgen Bella. Al calor de las actividades religiosas y musicales se fraguó la creación de la rondalla de la que también formé parte en el cuerpo de baile junto a otros muchos jóvenes del pueblo. Entre los tocadores destacaban los hermanos Martín, Rafael el Celador y otros muchos. La solista era Nati Álvarez. Empezamos bailando folías, iza, seguidillas. Un señor de San Bartolomé nos enseñó a bailar las malagueñas que entrañaban mayor dificultad. Llegamos a ser un grupo importante. Nos invitaban a las fiestas de los pueblos y también a la capital de la isla. Además, llegamos a bailar varias veces en un barco griego que estaba de crucelo en la isla. Se llamaba Acrópolis. Simultáneamente a la creación de la rondalla surgió el grupo de teatro. Participaba gente de todo el pueblo. Ángela, alguna de las hermanas Borges, sobre todo quiero mencionar a Candelaria, mi amiga y compañera de estudios que colaboraba en todas las actividades de la iglesia y a la que este pueblo le ha dedicado la plaza de la iglesia del casco merecidamente. Marinieve Ferrer, Juanita Ferrer, Teresita Leme, etcétera, y una servidora. Mi última participación antes de ir a estudiar a la laguna fue en la obra La princesa improvisada. Nos ensayaba Lila, mi hermana, entre otras. Juanita Ferrer diseñó el vestuario y Olga Borges lo confeccionó. El estilo era diecioyesco. Hoy, por su diseño y calidad, sería la envidia de cualquier elenco teatral en una representación de época. Éramos un grupo femenino. sin embargo, se ha ido consolidando y el pueblo cuenta con un grupo de teatro mixto que ha representado obras de autores consagrados del teatro español, Darío Fos, Miguel Miura, etcétera. Cuentan con actores y actrices a los que yo les daría el carné profesional, pues son magníficos. Seguiría escribiendo y contando anécdotas, pero tengo que acabar esta exposición. Me dijeron que tardara como 15 minutos, o sea, no hay prisa, no hay prisa. Pero quité cosas. Puedes continuar. No hay prisa. Tía, qué bonito lugar y qué buena gente. El lugar de arriba, el lugar de abajo, el casco, los lirios, el hoyo del agua, etcétera. Cualquier lugar que elijamos será maravilloso para vivir. Qué añoranza, cómo ha evolucionado. El pueblo se ha convertido en una ciudad dotada de todos los servicios que se requieren para ser denominada así. Próspera a pesar de la crisis. Enhorabuena a todos, en primer lugar a los jóvenes que se han preparado para trabajar por su pueblo y sacarlo adelante. A los padres que, como los míos, han sabido darnos una buena educación con sacrificios y privaciones porque entendieron que era la mejor herencia que nos podían legar. a las autoridades políticas que han sabido gestionar los recursos turísticos y humanos para conseguir esta evolución. Ellos han entendido que el bienestar económico ha de ir encaminado al bienestar del pueblo y en resolver sus problemas porque el pueblo confía en ellos, en ustedes. a ti, Virgen de la Candelaria, te agradecemos el placer de reunirnos cada año el 2 de febrero. El 2 de febrero no es para nosotros una fecha cualquiera, es una cifra perfecta que corona el ciclo vital de este pueblo. Es un día mágico para todos los que hemos nacido aquí. Dediquemos unos versos a todos los presentes y a los ausentes que por algún problema no han podido venir. Todo lo que aquí es grandeza y signo de majestad es bien pequeño en pureza, Virgen de la Candelaria, ante tu divina majestad. A todas las personas que no sean de aquí pero sientan aprecio por el pueblo y participen en su fiesta, decirles que todo día los acoge con los brazos abiertos y a los vecinos que disfruten, que rompan la rutina y vivan las fiestas de la Candelaria y de San Blas con intensidad. Felices fiestas y viva la Virgen de la Candelaria. Muchas gracias. No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido que tan solo se odia lo querida entonces tiene esta 위한 que tan solo se odia que tan solo se odia sea Gracias.